Dijimos hoy temprano que hacia la noche hay pronóstico de lluvia del Servicio Meteorológico Nacional en coincidencia con los 15 días del temporal que recuerdan ustedes muy bien cayó sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires, algunos lugares más golpeados en la zona oeste y la zona sur que otros. Estamos para hablar de este tema con Rubén Bejarán, él es doctor en Ciencias de la Atmósfera, gracias por haber venido. A ver, en principio deberíamos decir que nos tenemos que preparar porque si recordamos no lo que ocurrió el 4 de abril sino unos días antes también que había caído una lluvia importante, sobre todo una tormenta de viento muy fuerte obviamente con consecuencias muchísimas o menores a las que fueron las de principios de este mes tendríamos que pensar que vamos camino a este tipo de visitas tormentosas en lo que hace algunos lugares de la capital del Gran Buenos Aires, del interior. Sí, bueno, tradicionalmente Buenos Aires no tiene un clima suave, tiene en realidad eventos de magnitudes muy importantes, ¿no? Pero se está sumando una tendencia a mayores tormentas, a mayor frecuencia de tormentas. Por lo tanto requiere, bueno, obviamente una adaptación a esta nueva situación, ¿no? Cuando decimos adaptación también llega con la adaptación de las estructuras seguramente como para evitar las consecuencias o para palearlas de algún modo. Bueno, lo que digo, tanto hablamos del efecto del niño, de la niña, ¿lo que estamos viviendo ahora es producto de eso? En realidad estamos saliendo de un fenómeno la niña. Estamos con altas temperaturas para estar promediando abril. Sí, 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 sí. Bueno, no, esto es una situación que se da muchas veces en el otoño que hay muchas diferencias entre un día y otro. No así cuando estamos en plena temporada de verano que tenemos todos los días. No, claro, pero no es que nos estamos haciendo cada vez más, tenemos un clima cada vez más cálido, inviernos más cortos y veranos más largos. En realidad se están dando más cortas los periodos de transición, es decir, los otoños y las primaveras. Si se pasa más rápido la situación de verano, se notan unas tendencias de temperaturas más elevadas en lo que se va de octubre y noviembre, por lo tanto enseguida se instala la estación de verano. Y lo mismo pasa con el otoño, ¿no? Es decir, son más abruptos los cambios. Rubén, cuando, por ejemplo, sucedió el terremoto en San Juan, se tuvo que cambiar toda la estructura de la ciudad. En Mendoza también se hicieron plazas en lugares exactos para poder lo más rápido posible evacuar la ciudad. Por ejemplo, se hizo la plaza principal que se llama la Plaza San Martín en Mendoza, hicieron cuatro tipos satélites a cuatro cuadras para evacuar toda la ciudad en caso de que hubiera terremotos porque no estaba preparada en su momento la ciudad para hacerlo. Habría que preparar la ciudad de Buenos Aires, las ciudades de distintas partes del país, para estas tormentas que no están preparadas. Hay países que están mucho más preparados en que, no sé, las construcciones son de otra forma, no dejan tiradas chapas, no dejan tirados elementos contundentes que pueden volarse por la fuerza del viento. Que uno cree, no sé, esta lata con agua no la va a mover nada porque me cuesta pesarla a mí, la levanta como si fuera un papel, vuela y se la pega a alguien y se rompe un auto, rompe un vidrio, le pega a una persona. Todas estas cosas, esta conciencia todavía me parece que no está en la gente. ¿Debería empezarse a hacer, debería haber un proyecto para hacer que la gente empezara a ser educada a esto también? Claro, sí, en realidad estos eventos muchas veces dejan unas cuantas enseñanzas. charlando con biólogos me comentaban que el tema de los árboles, el tema de los árboles en realidad, Buenos Aires en su medio natural no existían árboles, entonces todos los árboles fueron implantados, venían de distintas latitudes y uno más bello que otro, lo que pasa es que hay árboles que se adaptan a Buenos Aires y otros que no. Y hay árboles que crecen hasta que un día viene un viento y los tira. Cuando se traen árboles de la zona tropical, ellos tienen muchas raíces extendidas, pero no en la profundidad. Sus ramas son de poca flexibilidad, por lo tanto, bueno, cuando... Hay un viento fuerte, 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 se quiebra. Cuando hay un viento fuerte, lo más fácil, lo primero que va a pasar es que hay una gran cantidad de ramas que se caen. Y con un viento un poco más fuerte, directamente su raíz no lo soporta y se cae. Pero, Bejarán, ¿cuál es el cambio que hizo? Que en el temporal del 4 de abril, la verdad es que por mi casa, por ejemplo, había una cantidad de árboles caídos que nunca antes. Digo, un cambio respecto, y las consecuencias, no solo en la capital federal, sino en el Gran Buenos Aires también. El tendido eléctrico, el tendido telefónico y el tiempo que... Se han volado techos. Claro. Sí, 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 bueno, ese es otro tema que me parece que vamos a tener que prestar bastante atención en el tema... Es decir, una gran cantidad de techos se han volado. Pero hay un cambio real en el clima, ¿o no? Sí, sí, obviamente, y nos tenemos que adaptar, tienen que haber otros sistemas constructivos, claramente tenemos que ir hacia una nueva legislación o un nuevo control... Una legislación que no existe hoy en Argentina, o hay industria... En realidad creo que existe, como nosotros la otra vez hablábamos, un industrial que se dedica al tema de tinglados y demás, y hay unas especificaciones determinadas para una X cantidad de metros cúbicos. Es muy probable que hay que repensarlo a ese tipo, a esas especificaciones. Debería haber... Es claro que han quedado... Porque cuando se evalúan los sistemas constructivos, se piensa para que una determinada casa soporte vientos de hasta X cantidad de metros. Pensando, viendo la climatología, viendo todo el pasado, y dicen, bueno... Con esto alcanza. Este viento se da cada 50 años. Entonces, bueno, vamos a hacer una casa que por lo menos por 50 años no tenga nunca un problema. El tema es que ese valor de viento se está dando... Cada menos tiempo. ...mucho más seguido. Por lo tanto, es claro que hay que modificar esa... Y debería haber habido ya una reacción inmediata de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, para decirle, cambiar ciertas pautas de construcción para que la próxima casa que se haga tenga ya en cuenta que los metros cúbicos del viento que se haga cada 50 años, ahora se da cada 3. Así que, señora, haga la casa con esta característica que no la hacía. Que no ha habido, me parece. No, no, no. Hay una recomendación por arriba hoy. En realidad, lo que sí ya se empezó a trabajar en una redimensión, como será en el caso de Yacireta, anoticiándose de que, bueno, las precipitaciones también están aumentando. Por lo tanto, la dimensión con la cual fue pensada Yacireta, es claro que es un clima pasado, no es el clima que estamos pasando. Es muy probable que si hoy se tiene que diseñar Yacireta, sería muy diferente a la que tenemos hoy. Pero, bueno, así las grandes represas están siendo repensadas con el nuevo clima. Ahora, este nuevo clima del que usted nos habla, ¿en qué radica? En el cambio climático, hablábamos de la niña recién, en los violentos que son el choque de temperatura alta con fría y esto de que como las temporadas intermedias, decía usted, otoño, primavera, son más breves, la temperatura alta y la temperatura fría se cruzan y generan esto que, no sé si usted considera o no, que dijo, debido a un tornado. Digo, ¿a qué se debe este cambio? Sí, sí, no, en realidad, bueno, una de las hipótesis que más se está evaluando es que todo esto es producto de lo que se llama variabilidad climática. Cuando digo variabilidad climática, puede ser debido a los gases de efecto invernadero que produce el hombre, que es lo que conocemos como cambio climático, ¿no? Si no puede ser una variabilidad natural. El clima, lo que pasa es que, bueno, nuestra vida es suficientemente corta como para no ver esos cambios, pero en realidad el clima cambia siempre. Lo que estamos notando es que ahora estamos viendo que, sobre todo la gran parte de la Argentina, estamos notando de que está lloviendo más y que los eventos extremos son más frecuentes. Más frecuentes. Más frecuentes que qué, bueno, los que nosotros, nuestros datos tendrán desde el principio de siglo, es decir, del 1900 se empezó a medir. Y notamos que, bueno, vamos hacia un clima más violento. Eso es lo que... ¿Llueve más en algunos lugares y menos en otros? Por ejemplo, la seca, estamos viviendo una seca en el último verano, peor que los últimos 40 años. Yo recuerdo, mi familia es de la zona de Santa Fe, y ellos, bueno, mis abuelos me hablaban de que las sequías eran mucho más frecuentes en aquel tiempo, les estoy hablando de la década del 50, 60, y que realmente secas no hubo en los últimos años. Cada vez, un elemento es, la otra vez, el máximo de cosecha que se dio en la Argentina, se dio en la provincia de La Pampa, una zona realmente árida. Veo que se está plantando, hay grandes extensiones de soja en la provincia de Santiago del Estero. Antes no se podía pensar. Y lo que estamos notando es que hay un corrimiento de las isoyetas, es decir, hay más precipitaciones, más al oeste. Y Rubén, ¿ve una, no sé, concientización del gobierno, del Estado provincial, nacional, de las ciudades, de todos estos cambios, o hay una reacción demasiado tardía que puede complicar y empeorar algunas cuestiones? Yo lo que noto, bueno, es muy probable que el sistema político en realidad funciona también, depende de la demanda de la gente, ¿no? Bueno, demanda en este caso hubo mucha, ¿no? Porque hay gente todavía hoy. Claro, bueno, y seguramente va a tener que reaccionar o dar respuesta a esas demandas, ¿no? Yo lo que veo que la gente tiene, o la sociedad es más ágil a los cambios que el sistema político, por lo general. Siempre va, bueno, el sistema político va medio en respuesta a esas... Uno nota que antes plantear este tema en los medios era una cosa extraordinaria. Claro. Mis colegas muy pocas veces iban a un medio. Hoy tenemos una gran cantidad de meteorólogos o de climatólogos en varios medios de comunicación. Y porque se convirtió en un tema de atención. Ellos han puesto el tema en la sociedad, esta gente... Y esto sí le genera una demanda al sistema político que tiene que hacer respuesta, porque la gente hoy no está en la incertidumbre total. Sabe lo que pasó, tiene evidencias fílmicas, tiene... ¿Fue un tornado para usted, como dijo Ebedo? En realidad no fue un tornado. No, no fue un tornado, pero sí fue... Pero el ministro sacó fotos, dijo. No, bueno, creo que fueron... Viejas. Fueron viejas, ¿no? Sí, pero... Pero se las pasaron por internet. Bueno, puede haber ese error. Se las pasaron por internet. Lo que sí hay que tener en cuenta es que... Fue fuerte. Hay vientos de tormentas de la misma magnitud que la de un tornado. Por lo tanto, si uno tiene que evaluar... Fue un primo. Porque por lo general, para evaluar, saber si... Está bien, fue de noche. Hacer de noche el registro fílmico, es claro que no lo vamos a poder encontrar. Pero sí hay una evidencia, para detectar un tornado tiene que haber destrozos hacia un lado, de donde pasó el tornado, y por el otro lado, destrozos hacia el otro lado, ¿no? Porque esto es un giro lo que está haciendo. Y acabó de un lado. Y eso no se vio, tenía todo para... Todos los árboles estaban cayendo para el mismo lado. Por lo tanto, es claro que no lo fue un tornado. Porque sí fue un viento... Viento fuerte. Muy, muy importante. Bien, Rubén, me dejarán gracias por haber venido. Muchas gracias. En la mañana de hoy a Banda 3.0. Ha sido un gusto. Nosotros hacemos una pausa y mucho más hasta las 10. Enseguida venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!